Jesús y la predestinación Juan 10, 26, Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Juan 6, 37, Todos los que el Padre me da, vienen a mí, y a los que vienen a mí, no los echaré fuera. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Mateo 10, 30, En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza él los tiene contados uno por uno. Juan 15, 16, Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Juan 17, 2, Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste.